Hola, buen día. Soy la doctora Diana Gabriela Maldonado Pintado. Soy cirujano general, también hago cirugía gastrointestinal, bariátrica y robótica y trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Agradezco la invitación para poder participar en este evento. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, pues les presento el hospital donde trabajo. Soy parte del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles del Pedregal. He tenido la oportunidad de participar en algunos hospitales que tienen que ver con cirugía bariátrica y cirugía gastrointestinal avanzada y en la actualidad colaboramos en varias de las asociaciones que tienen que ver con cirugía general, cirugía laparoscópica y cirugía de obesidad. Para esta plática voy a dividir los temas en una pequeña introducción sobre en qué consiste la cirugía bariátrica y metabólica y posteriormente vamos a hablar sobre diferentes opciones quirúrgicas que tenemos para el manejo de los pacientes obesos y pues posteriormente vamos a hablar sobre el manejo multidisciplinario y un protocolo que sugerimos para poder implementar un tratamiento quirúrgico para los pacientes con obesidad. Hablando de introducción, bueno pues todos conocemos que la obesidad es una enfermedad crónica que no tiene una sola causa sino que es multifactorial, por lo cual pues debe de ser tratada por un equipo multidisciplinario ya que pues son muchos los factores que intervienen para poder tener esta enfermedad. Como todos sabemos pues se asocia con diabetes mellitus y con muchas otras alteraciones y comorbilidades asociadas. En México ya sabemos también que es uno de los principales países donde tenemos un grado alto de índice de obesidad, hasta 7 de cada 10 personas sabemos que viven con sobrepeso u obesidad. También en las últimas estadísticas del ensano pues también vemos que si nosotros unimos sobrepeso y obesidad hasta un 72.5% de la población van a tener este problema siendo obesidad el 33.3%. Hablando de calidad de vida, tenemos estos videos que nos representan los problemas que tenemos los pacientes con obesidad. Gracias por ver el video. Aquí también podemos ver diferentes pacientes que fueron grabados antes de su cirugía y posterior a su cirugía en donde podemos ver que ciertas actividades día a día que pues parecieran ser comunes pues obviamente nos dificultan poder realizar ciertas actividades y posterior a la cirugía bariátrica pues a manera de campaña se hicieron estos videos para demostrar que una cirugía bariátrica nos produce resultados efectivos de una manera rápida para poder obtener una mejor calidad de vida en los pacientes. ¿Cuáles son las enfermedades que van a afectar la obesidad? Pues bueno, afecta a nivel de todo el sistema, a nivel de todos los órganos y pues esto nos ocasiona tener una mala calidad de vida y pues con ello pues tener también otro tipo de enfermedades. Para hablar de cirugía bariátrica y metabólica específicamente pues ya se conocen muy bien las indicaciones y contraindicaciones para poder realizar este tipo de procedimiento. Conocemos que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40 o mayor a 35 asociado a comorbilidades pues van a ser buenos candidatos para poder ofrecerles un tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes han intentado múltiples tratamientos previamente y pues también se habla que cuando hay una falla a este tratamiento médico pues también son pacientes que van a tener una adecuada indicación para poder realizarle cirugía bariátrica. En cuanto a las contraindicaciones, no hay contraindicaciones como tal absolutas, sin embargo pues se conoce que si los pacientes tienen un trastorno mental activo o un abuso de sustancias activo o que tengan algún desorden psiquiátrico o alimenticios no tratados o enfermedades que disminuyan la expectativa de vida pues no son candidatos adecuados para poder realizarle cirugía bariátrica y pues de acuerdo a las diferentes normas y guías que existen dentro de cirugía bariátrica se dice que para realizar una cirugía bariátrica y metabólica lo ideal es que sean pacientes mayores a 18 años y no mayores a 65 años. Sin embargo pues se deberá de individualizar el tratamiento para poder considerar una cirugía en este tipo de pacientes. Como todos ya sabemos también existe una clasificación de la obesidad. Esta tabla se las pongo únicamente para ver cuál sería el grupo de pacientes que nosotros podemos atender y que podemos ofrecerles una cirugía bariátrica y son aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal que corresponden a una obesidad grado 2 o grado 3 pero existe aquel grupo de pacientes que tienen una obesidad grado 1 es decir que tienen un índice de 30-35 en donde pues también nosotros debemos de estudiar muy bien y de manera individual su caso para poder saber si se les puede ofrecer algún tipo de tratamiento o procedimiento quirúrgico. Existen varias fórmulas que nosotros utilizamos para poder calcular el índice de masa corporal que todos ya sabemos que es el peso entre la talla al cuadrado pero también es importante estandarizar cómo calcular la pérdida de peso porque si hay diferencia en cuanto al cálculo entonces es donde podemos igual tener diferencia en cuanto a los resultados que puede obtener un paciente. Entonces nosotros generalmente pues hacemos uso de este tipo de fórmulas en donde calculamos el peso ideal que es el máximo peso que puede tener un paciente para no caer en sobrepeso y que pues se multiplica por 24.9 que es el máximo índice de masa corporal que puede tener un paciente para no tener este problema de sobrepeso y pues bueno también para calcular el exceso de peso tenemos esta otra fórmula en donde pues utilizamos el peso actual menos el peso ideal y lo multiplicamos por el 100% del exceso de peso y por supuesto a raíz de esas fórmulas pues podemos nosotros calcular el porcentaje de pérdida del exceso de peso que como ustedes bien saben la mayoría de los artículos se utiliza este tipo de término que es preferible a poder hablar en kilogramos o en índice de masa corporal entonces es mucho mejor que nosotros podamos calcular el porcentaje de pérdida del exceso de peso algo importante es que también calculamos el peso inicial del paciente como el peso pre quirúrgico no el peso inicial cuando el paciente llega con nosotros a la consulta puesto que ya sabemos que cuando los llevamos a una cirugía deben de perder un 10% de este exceso de peso y entonces es mucho mejor utilizar como peso pre quirúrgico el peso inicial y de esta manera podemos calcular muy bien cuál es el porcentaje de éxito que estamos teniendo con un determinado procedimiento quirúrgico existen también otras definiciones que no están muy claras pero que son las más aceptadas en cuanto a qué consideramos que es falla y qué consideramos como reganancia falla significa que un paciente pierde menos del 50% de su porcentaje de pérdida del exceso de peso o que no tuvo un adecuado control de comorbilidades y que además pues llegó a tener algún tipo de complicación después al procedimiento y reganancia significa que el paciente pudo perder peso nadir es un término que utilizamos como el máximo peso que pudo alcanzar el paciente en cuanto a pérdida de peso y se habla de reganancia cuando el paciente gana un más del 15% entre un 10 al 20% del peso mínimo alcanzado para definir éxito de un procedimiento quirúrgico también existen diferentes clasificaciones y bueno pues las clasificaciones que más hemos utilizado son las que fueron referidas por el doctor Fobi y Baltasar quienes determinan que pues una cirugía debería de ser segura con una morbilidad menor al 10% que sea una cirugía efectiva que su exceso de peso supere el 50% o 75% de los pacientes a 5 años de seguimiento que sea una cirugía reproducible es decir que no sea difícil de realizar y que el porcentaje de revisión sea menor del 2% en un año también refieren que debe de ser una cirugía que ofrezca una buena calidad de vida es decir vamos a poner el ejemplo de una derivación biliopancreática en donde es una cirugía donde tenemos muy buena pérdida de peso y muy buen control metabólico a largo plazo sin embargo es uno de los procedimientos que sabemos que tenemos más complicaciones tenemos diarrea desnutrición y alteración de vitaminas lo cual nos va a ocasionar que pues no tengamos una buena calidad de vida con los pacientes por lo cual pues todo eso se pone en la balanza para poder definir si una cirugía es exitosa o no con diferentes pacientes y pues un término que también ahora con la banda o el bariclip o algunos otros tipos de procedimientos también consideramos que es una cirugía segura si es que es un procedimiento que pudiera ser fácilmente reversible existe también una escala de varos o inclusive esta otra que también es mucho más utilizada que son los criterios de Reinhardt en donde ya sabemos que si los pacientes tienen más del 75% de pérdida del exceso de peso consideramos que el procedimiento va a ser un excelente procedimiento para el tratamiento de la obesidad si tenemos un 50 75% es un buen procedimiento pero si tenemos menos del 50% de pérdida del exceso de peso sabemos que es un método que no es adecuado puesto que lo consideramos como falla y bueno hablando de las contraindicaciones pues existen como les comentaba algunas enfermedades psiquiátricas activas que no están controladas y que pues obviamente sería una contraindicación para realizar en ese momento un tratamiento quirúrgico en un paciente de obesidad pacientes que tengan algún cáncer activo puesto que pues obviamente la prioridad en ese caso sería atender el problema oncológico enfermedades hepáticas avanzadas hipertensión portal o que tengan algún tipo de enfermedad coronaria que no esté estable en donde el riesgo de una cirugía supere el beneficio que podemos brindarle al paciente con una cirugía y pues aquellos pacientes que tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño importante que no esté controlada pues también sería una contraindicación para realizar una cirugía en ese momento no significa que sea una contraindicación absoluta pero al paciente se le debe de llevar con el neumólogo o con los especialistas indicados para que se puedan poner en mejores condiciones para poder llevarlos a una cirugía de manera segura y bueno pues en cuanto a la edad pues que tenga una edad en donde sean similar a los 10 años de una adecuada esperanza débil esto pues nos lleva a lo que les comentaba de la norma oficial mexicana que se supone que nos autoriza realizar procedimientos hasta los 65 años sin embargo sabemos que hoy en día la expectativa de vida es diferente y que esa norma oficial mexicana no está del todo actualizada por lo cual pues debiéramos de considerarlo individualmente con cada paciente ¿cuáles son las características de la cirugía bariátrica con respecto al otro tipo de cirugías gastrointestinales que nosotros realizamos? Bueno pues la principal característica es que es una cirugía lectiva es una cirugía que no vamos a realizar de un día para el otro ni de manera urgente por lo cual pues amerita una adecuada preparación el tiempo que sea necesario para poder llevar al paciente a una cirugía de manera lo más segura posible por otro lado todos los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad obviamente entre mayor grado de obesidad es mayor el riesgo pero son pacientes que simplemente por el hecho de tener ese problema de sobrepeso u obesidad son pacientes que en su valoración preparatoria van a tener un riesgo moderado o alto en cuanto a su riesgo cardiovascular por lo cual pues otra razón más para poder preparar tener que preparar muy bien a este tipo de pacientes necesitamos una valoración multidisciplinaria como les comentaba por todo un equipo de especialistas dedicados a la obesidad y al tratamiento quirúrgico en donde pues en conjunto podamos ofrecerle un seguimiento adecuado al paciente y por otro lado pues también necesitamos una valoración quirúrgica en donde diferente a otros pacientes que vas a operar por ejemplo de una vesícula de una péndice o de una hernia pues necesitamos explicarle muy muy bien al paciente todas las implicaciones que tiene y todo el compromiso que debe de tomar el paciente al momento de tomar la decisión de realizarse una cirugía los pacientes deben de estar bien informados y comprometidos yo les comento que son pacientes que no me importa tardarme una hora pero siempre y cuando los pacientes sean bien informados en cuanto a todo lo que implica un procedimiento quirúrgico bariátrico que se les explique que vamos a requerir suplementación y proteínas a largo plazo y pues todo lo que deben de llevar a cabo después del procedimiento quirúrgico algo que yo les explico es que el día de la cirugía es como si fuera su primer día de todo este proceso pero realmente lo más importante viene posterior a la cirugía para ello en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía General y el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas en algún momento hicimos un tipo de reunión para poder realizar guías de cuáles son las características mínimas necesarias para poder llevar a cabo una cirugía bariátrica en un paciente y para ello se dividieron estas características o estas preguntas a manera de checklist en donde las dividimos en todo lo que se debe de considerar en el preoperatorio en el transoperatorio y en el postoperatorio hablando del preoperatorio bueno pues se debe de realizar todo este tipo de laboratorios en donde podamos valorar la función renal la función hepática que no exista anemia previa que exista una adecuada nutrición si el paciente es diabético o no y bueno pues muchas otras características que nos hacen pensar que no haya ningún daño de ningún órgano en los estudios de laboratorio y a nivel de gabinete pues todos los estudios que habitualmente sacamos para los pacientes que requieren una valoración preparatoria que pues deben de incluir una tele de tórax un ultrasonido de hígado y vías biliares para poder valorar la vesícula y el hígado un electrocardiograma y pues en casi todos los pacientes debieran de pedirse una espirometría puesto que ya sabemos que este tipo de pacientes tienen compromiso cardiopulmonar por lo cual la mayoría de los pacientes debieran de prepararse desde antes de la cirugía con ejercicios respiratorios inclusive CIPAP para poder llevarlos para poder llevarlos a una cirugía de la mejor manera posible y pues existe un tema controversial en cuanto a la endoscopía preparatoria hay algunos cirujanos que la recomiendan de rutina hay algunos cirujanos que la indican solamente en casos que lo requieran sin embargo pues bueno lo que sí se sugiere es que de preferencia sí se haga una endoscopía a todos los pacientes antes de poder llevarlos a una cirugía en cuanto a las valoraciones pues debe de acompañarse con una nutrióloga que debe de ser una nutrióloga especialista en cirugía bariátrica o en procedimientos bariátricos en donde conozca perfectamente bien todos los procedimientos puesto que no es nada más la preparación preparatoria sino que también le va a dar seguimiento en el postoperatorio y para ello pues es muy importante que conozca la anatomía cómo queda después de un cambio con cualquiera de los procedimientos quirúrgicos que existen en cuanto a psicología pues también debe de ser una psicóloga que sea especialista en trastornos de la alimentación en donde pues pueda llevar al paciente a conocer su entorno que pueda que se pueda distinguir si el problema que está teniendo consiste en depresión ansiedad atracones pica o muchos de los trastornos que tienen que ver con trastornos de la alimentación medicina interna es de vital importancia puesto que son quienes nos van a ayudar a hacer una valoración preparatoria y una preparación adecuada para el paciente y nos van a poner en mejores condiciones al paciente para poder llevarlos a una cirugía y de esta manera poder tener una cirugía mucho más segura y evitar complicaciones en cuanto a anestesiología pues también sabemos que son pacientes que tienen una vía aérea difícil por lo cual también es importante contar dentro de nuestro equipo con un anestesiólogo que conozca todos los aditamentos y todo lo necesario para poder manejar la vía aérea difícil y también manejar las dosis que se requieren en este tipo de pacientes y pues otras especialidades dependiendo de cada paciente habrá quien requiera alguna interconsulta neumología cardiología psiquiatría o dependiendo del trastorno que tenga el paciente pues es importante antes de la cirugía tener este tipo de citas con estos especialistas algo que habitualmente se pudiera llegar a olvidar pero que es de vital importancia es preguntarle al paciente el consumo de tabaco de alcohol o de algún tipo de drogas puesto que lo recomendable es que por lo menos las cuatro semanas previas a la cirugía pues no haya consumo de ninguna de estas sustancias también bueno pues algo muy importante es que los pacientes entiendan muy bien los riesgos y complicaciones posibles que están llevando a cabo con su procedimiento quirúrgico y pues para ellos se les hace firmar un consentimiento informado específico para el procedimiento que se les va a realizar también antes de la cirugía se les sugiere que pierdan una pérdida un porcentaje de pérdida del exceso de peso de al menos 5 al 10% esto pues para poder ponerlos en mejores condiciones para que tengan un buen estado nutricional menor índice de inflamación y que de esta manera pues podamos tener un mejor resultado y pues también por otro lado también con esto podemos ver el apego que tiene el paciente para poder llevar a cabo una dieta o estos cambios del estilo de vida para que pues el paciente pueda tener buenos resultados a largo plazo y por último pues si se realizó profilaxis antimicrobiana se requiere de preferencia una hora previa a su cirugía es decir en preparatorio que se le administra puede ser una cefalosporina de segunda o tercera generación a manera de profilaxis y todas estas son las cuestiones que debemos de tomar en cuenta no las voy a leer todas puesto que bueno esto es un poquito más lo que nosotros como cirujanos tenemos que saber muy bien y que bueno pues quizás no es de interés así que lo conozcan ustedes pero sí de manera general que de manera transoperatorio pues sepan que no es tan fácil que el paciente pueda ser operado en cualquier hospital se habla de hospitales certificados si el hospital no está certificado pues que por lo menos cuente con mesas quirúrgicas especiales hablando por ejemplo del equipo quirúrgico pues es importante que el cirujano baríatra que realice la cirugía sea un cirujano baríatra certificado ante el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas que también se asocia al CONACEM al Consejo Nacional de Especialidades Médicas y pues que de esta manera pues podemos asegurar que es un cirujano con adecuado conocimiento para el manejo de los pacientes con obesidad y que en caso de que existiera algún tipo de complicación o un caso específico pues que sabemos que es un cirujano que puede resolver ciertas situaciones durante la cirugía también pues se requiere como les comentaba un equipo quirúrgico capacitado incluyendo al anestesiólogo los ayudantes inclusive los enfermeros quirúrgicos deben de conocer muy bien cómo montar el grapeo quirúrgico y todos los instrumentos que nosotros utilizamos durante la cirugía porque de esta manera pues nos facilita los tiempos nos retrasamos menos en la cirugía y pues con ello acortamos los tiempos quirúrgicos que implican pues un riesgo quirúrgico anestésico para el paciente y bueno pues obviamente el cirujano debe de tener destrezas en la paroscopía se recomienda que tenga cursos de la paroscopía y pues como comentaba que sea un cirujano bariatra certificado que conozca muy bien todo el tipo de sutura manual el uso de engrapadoras el manejo sutil de los tejidos etcétera en cuanto al instrumental pues bueno ya se conoce muy bien el equipo que debemos utilizar en los pacientes con obesidad y qué tipo de cámara que nos permitan ver muy bien para poder manejar los tejidos las pinzas laparoscópicas en bariatría que deben de ser instrumental largo ya que en ocasiones pues el paciente si tiene una obesidad importante no es suficiente con las pinzas del tamaño habitual necesitamos pinzas laparoscópicas bariátricas que son un poquito más largas y que nos van a permitir acceder a lugares un poquito más complejos energía y grapeo que sea certificado que no sea reutilizado ni algo que no sea certificado con suturas igual que sean autorizadas como comentaba una mesa quirúrgica bariátrica que aguante el peso adecuado del paciente y que además permita la posición que nosotros montamos durante la cirugía y pues lo mismo la máquina de anestesiología pues que tenga capnógrafo no todas las máquinas lo tienen y una monitorización continua adecuada también pues el equipo avanzado para manejo de la vía aérea difícil en caso de que haya problemas al momento de la intubación y bueno lo que comentábamos del hospital certificado o autorizado que sea un hospital que si bien no está certificado porque es difícil que todos los hospitales puedan tener esta certificación pero que si sea un hospital autorizado que cuente pues con banco de sangre laboratorio terapia intensiva radiología endoscopía u otras herramientas que pues en caso de que haya una complicación nosotros podamos acceder a ellas al momento de la cirugía siempre se recomienda pues hacer el tiempo fuera que es un tipo de checklist que nosotros hacemos antes de la cirugía para ver que se cuenta con todo el instrumental adecuado y todo lo necesario para poder realizar una cirugía bariátrica segura también es importante que haya una comunicación durante toda la cirugía entre el cirujano el anestesiólogo los ayudantes puesto que esto hace que no se pierda la concentración de lo que se está haciendo se aceleran los tiempos quirúrgicos y de esta manera pues también podemos asegurar buenos resultados y pues bueno se recomienda que la cirugía sea menor a cuatro horas obviamente en casos que la cirugía sea un tipo de cirugía de conversión pues la cirugía durará un poco más pero obviamente esto pondrá un poco más en riesgo al paciente también bueno el manejo de líquidos durante la cirugía es importante esto lo manejan los anestesiólogos pero nosotros debemos de conocer que se deben de manejar 3.5 mililitros por kilo por hora y hablando de ya sea de manga gástrica bypass gástrico cualquier tipo de cirugía donde se amerita hacer anastomosis pues se sugiere hacer pruebas de seguridad como la prueba de azul de metileno la prueba neumática o endoscopía cualquiera de ellas es aceptable pero siempre es importante utilizar cualquiera de ellas para estar seguros que quedan herméticas nuestras anastomosis también pues bueno un punto importante como para saber qué riesgo tiene el paciente sería pues que durante el transcurso de la cirugía no haya habido ninguna lesión advertida o algún tipo de incidente durante el momento de la cirugía también bueno pues existen algunas ocasiones algún otro tipo de técnica quirúrgica entonces ya sabemos que en la norma oficial mexicana y en diferentes guías debemos de apegarnos a las técnicas quirúrgicas que ya están descritas en la literatura y pues tratar de estandarizar nuestros procedimientos para poder obtener los mejores resultados posibles en cuanto a la hemostasia también siempre les comentamos a los fellows y a los residentes que el momento más importante de la cirugía uno de los momentos más importantes de la cirugía es al final cuando ya se termina la cirugía en donde se debe de revisar perfectamente bien que efectivamente hay una adecuada hemostasia y que no dejamos pasar puntos de sangrado que pues nos pudiera llevar a alguna complicación que pues puede ser inclusive implícita de tener que volver a operar a otro paciente y bueno pues también ver si el paciente recibió las medidas profilácticas antitrombóticas adecuadas existe una tabla de riesgo de Caprini como para poder identificar si el paciente tiene riesgo o no de trombosis los pacientes que tienen obesidad y que tienen una cirugía bariátrica pues por ende son pacientes que tienen un riesgo moderado a severo de desarrollar trombosis por lo cual en estos pacientes es de suma importancia que se utilicen medias de compresión gotas neumáticas que se utilicen la anticoagulante inclusive a veces desde antes de la cirugía o después de la cirugía y continuarlo durante los siguientes 21 días después de la cirugía y sobre todo pues que haya una adecuada deambulación temprana del paciente y por último en el postoperatorio bueno pues también existen algunos puntos de seguridad que nosotros debiéramos de considerar para poder ofrecer una cirugía bariátrica segura en donde debemos de ver es la terapia respiratoria que se haga de manera temprana esto incluye fisioterapia ejercicios respiratorios el oxígeno suplementario la movilización temprana que debe de realizarse las primeras cuatro horas y el estímulo enteral temprano que anteriormente pues se dejaba a los pacientes por días en ayuno hoy en día se sabe que el estímulo enteral debe de ofrecerse las primeras seis a ocho horas dependiendo del tipo de procedimiento pero si pueden iniciar la vía oral con tragos de agua o algo de líquidos y sin mayor problema a las seis a ocho horas para poder tener un mejor estímulo enteral y en cuanto a los estudios de control radiológico se recomienda un esofagograma con medio hidrosoluble siempre esto es importante también para documentar cómo quedó nuestra cirugía para ver que no hubo fugas que pasa adecuadamente el medio de contraste y que no existe ninguna complicación y algo que por ejemplo nosotros ya no estamos haciendo pero que en algunas ocasiones todavía se sigue realizando es la colocación de una sonda urinaria cuando la cirugía va a tardar más de tres cuatro horas si es recomendable utilizarla pero pues quizás en cirugías que sabemos que va a ser de menor duración pues lo ideal es no colocar esta sonda urinaria sin embargo si se llega a colocar hay que tratar de que se pueda retirar las primeras veinticuatro horas el chequeo y el registro de los signos vitales es de vital importancia también las primeras horas puesto que un dato de taquicardia o de falta o de disminución en la oxigenación pues nos podría indicar que hay algún tipo de complicación con el paciente o con el procedimiento y por último hay que saber que el paciente una vez que se va de alta a su casa pues que pueda nosotros podamos estar seguros de que él esté entendiendo perfectamente bien todas las indicaciones puesto que puede ser la mejor cirugía realizada en el mejor equipo y en el mejor hospital pero si el paciente no lleva a cabo las indicaciones que se les dice entonces podemos echar a perder esta cirugía y podemos tener algún tipo de complicación entonces es muy importante explicarle los medicamentos la dieta las vitaminas y todas las indicaciones que deben de llevar a cabo durante la primera semana postoperatoria en su domicilio hay una frase que nos gusta mucho nosotros decir que el buen cirujano resuelve sus complicaciones pero el excelente las previene entonces si nosotros ya sabemos los probables riesgos que conlleva este tipo de procedimiento y lo podemos prevenir y hacemos ciertas acciones para poder evitar estas complicaciones pues vamos a tener excelentes resultados en olvidar los consentimientos informados siempre es importante el consentimiento informado específico de cada procedimiento para que los pacientes puedan entender muy bien cuál es el procedimiento que se les está realizando existen varias guías de donde se saca todo esto y pues bueno son diferentes normas que hoy en día las tenemos alembrano eso es en cuanto a manera de introducción y pues ahora vamos a hablar de cuáles son las diferentes opciones quirúrgicas que tenemos dentro de cirugía bariátrica y metabólica me pidieron que hablara una hora al respecto entonces pues digo no voy a tardar la hora completa pero sí vamos a decir cuáles son las principales cirugías que nosotros realizamos pros contras ventajas desventajas y en qué consiste como para poder diferenciar todas estas técnicas quirúrgicas y de qué depende que nosotros vayamos a elegir uno u otro procedimiento en diferentes pacientes a manera de historia pues ya llevamos más de 60 70 años realizando cirugía bariátrica todo esto ha ido evolucionando desde la tecnología que anteriormente por ejemplo existían engrapadoras que no son como las de hoy en día que ahora son laparoscópicas con triple línea de grapeo de una manera muy segura y que además de engrapar también seccionan el tejido anteriormente pues no existía esta tecnología eran cirugías abiertas y bueno pues esto hacía que también los pacientes tuvieran complicaciones puesto que la tecnología no nos permitía hacer unas cirugías tan seguras como lo es hoy en día por otro lado pues eran cirugías en donde pues manejábamos a los pacientes de una manera que no se conocía muy bien cómo era la preparación y pues esto hacía que hubiera bastantes complicaciones sin embargo hoy en día se conoce que en grupos expertos en cirugía bariátrica en hospitales certificados si se hace una cirugía adecuada en el paciente bien preparado bien informado y de manera segura el riesgo va a ser exactamente el mismo de una cirugía bariátrica comparado con una colesistectomía que es una de las cirugías que más comúnmente se realiza dentro de cirugía general dentro de cirugía bariátrica bueno pues se ha ido evolucionando con procedimientos malabsortivos después a procedimientos restrictivos en donde se seccionaba el estómago se llegaron a colocar bandas anillos y muchas otras técnicas y pues esto fue evolucionando hasta lo que hoy en día pues conocemos como bypass gástrico que es el tradicional en Yaderru y pues manga gástrica que también surgió a raíz también de un procedimiento que no se pudo realizar de primera instancia completo y en donde se observó que con la pura gastrectomía vertical se obtenían buenos resultados en cuanto al control de peso y existen otros nuevos procedimientos bariátricos nuevos en el sentido de que pues en los últimos 10 años han ido evolucionando ampliamente y que cada vez las diferentes asociaciones los están aceptando como son el mini gastric bypass o el le llaman OLGV que es one anastomosis gastric bypass el SADIS que consiste en una unión en una anastomosis del dodeno al ilion unido a una manga gástrica y otros procedimientos que no son tan comunes pero pues que también se están realizando con buenos resultados como son la bipartición gastroplicatura y procedimientos endoscópicos bariclip etcétera ¿qué es lo que dicen diferentes asociaciones? por ejemplo la American Society of Metabolic and Bariatric Surgery tiene estas estadísticas en donde por año nos refieren cuál es el número aproximado de procedimientos quirúrgicos que se han realizado en un año y pues podemos ver que conforme va avanzando desde el 2011 a la fecha del 2019 antes de la pandemia pues podemos ver que uno de los procedimientos más frecuentes en México y en el mundo es la manga gástrica en donde podemos ver que pues más de la mitad de los procedimientos bariátricos consisten en una manga sin embargo también podemos ver que conforme pasan los años cada vez estamos haciendo cirugías de revisión con mucho mayor frecuencia esto probablemente porque hubieron pacientes con banda gástrica que tuvieron complicaciones y entonces que hoy en día estamos retirando muchas bandas gástricas para convertirlos a otros procedimientos quirúrgicos y por otro lado pues también algunos pacientes que tienen reganancia de peso ya sea después de una manga gástrica o inclusive después de otros procedimientos pues tienen que ser revisados para poder ofrecerles otro tipo de tratamiento a estos pacientes existen solamente estos cuatro procedimientos que en realidad son los que realmente están aceptados por las diferentes asociaciones y este y colegios que son únicamente la banda gástrica que de hecho ya está en desuso la manga gástrica el bypass gástrico y una cirugía poco frecuente pero que también está aceptada como uno de los procedimientos estándar que si están aceptados para el tratamiento de la obesidad como es la derivación biliopancreática o switch toadrenal ¿cuáles son los resultados a un año? bueno pues existen diferentes estudios este es un estudio un poquito antiguo pero pues que nos habla un poquito de a un año cuál es el resultado que tienen los diferentes procedimientos en cuanto a la pérdida del exceso de peso y pues podemos ver que el mayor beneficio nos lo da un bypass gástrico en Yedrú en donde podemos obtener 70 al 80% de pérdida del exceso de peso un año lo cual nos lleva a un excelente resultado ya existen diferentes estudios este es un estudio muy conocido muy publicado y presentado en cada uno de los congresos en donde podemos ver que comparan los pacientes control es decir que tienen solamente un tratamiento farmacológico y multidisciplinario comparado con la banda gástrica con la gastroplasia vertical con anillo que ya no se realiza o con bypass gástrico y pues podemos ver que la pérdida de peso es bastante aceptable y pues puede haber un poquito de reganancia de peso pero en realidad a 20 años se mantiene bastante bien esa pérdida de peso y bueno pues aquí en esta tabla podemos ver las diferentes opciones quirúrgicas que tenemos podemos dividir a los procedimientos en procedimientos restrictivos como son estos primeros que aparecen al lado izquierdo de la pantalla pero también tenemos procedimientos mixtos e inclusive podemos hablar de procedimientos endoscópicos entonces vamos a ir mencionando muy rápidamente los más importantes dentro de los procedimientos restrictivos pues comentamos a la banda gástrica los procedimientos endoscópicos manga gástrica y un procedimiento relativamente nuevo que se llama variclip como les comentaba ya hoy en día ya no se colocan más bandas puesto que es un procedimiento que no obtuvo buenos resultados se vio que más o menos el porcentaje de pérdida del exceso de peso iba del 40 al 50% no más allá y que además los pacientes volvían a ganar peso y además tenían muchas complicaciones por lo cual inclusive las compañías que desarrollaban estas bandas pues hoy en día ya no las fabrican y pues ya es un procedimiento que está prácticamente en desuso hablando de balones intragástricos bueno pues también cada vez están existiendo nuevas compañías que están ofreciendo nuevas tecnologías en donde pues vemos que hay balones que pueden colocarse durante el transcurso de seis meses así como hay balones que inclusive se pueden ajustar cada tres meses y que se pueden quedar inclusive colocados en el paciente hasta por un año sin embargo sabemos que son procedimientos que van a implicar una endoscopía para poder colocarlos una endoscopía en cada ajuste y una endoscopía nueva para poder retirar entonces es un procedimiento que bueno pues tendrá que valorarse muy bien con los pacientes puesto que además el resultado que se obtiene con este tipo de dispositivo pues no es realmente muy adecuado y pues también están existiendo otro tipo de balones en donde pues la característica principal es que se puede deglutir a través de una cápsula que degluta al paciente con un poco de agua y ya que la cápsula está en el estómago se deshace la gelatina con la cual viene cubierta el balón se insufla y entonces al quedar en la cavidad abdominal pues crea el efecto de saciedad y pues la novedad hoy en día es que pues este balón se puede se puede disolver y pues de esta manera pues poder tener buenos resultados existen otro tipo de procedimientos endoscópicos que no son muy utilizados y que bueno han sido estudiados pero que ya hoy en día pues realmente ya están en desuso también pero pues se ha intentado colocar este procedimiento por ejemplo que se llama endobarrier que consiste en una manga que se fija al duodeno y que continúa en la primera parte del intestino para poder evitar que se absorban los nutrientes sin embargo pues se ocasionaron algún tipo de complicaciones relacionadas con el hígado y las vías biliares por lo cual ya es un procedimiento que está en desuso que no avanzó también cada vez tenemos más tecnologías que nos permiten hacer endosutura es decir sutura a través de instrumentos endoscópicos y pues eso nos va a llevar al endoslip que le llaman ahora que es un tipo de sutura intragástrica por vía endoscópica para poder reducir el tamaño del estómago y pues con esto producir una restricción que nos conlleva pérdida de peso existen otros procedimientos que inclusive fueron autorizados por la FDA pero pues que no se recomiendan para nada como es por ejemplo este sistema de vacío en donde pues funciona a manera de una gastrostomía en donde pues se drena todo el alimento que se consume a través de esta llave para poder expulsar todos los alimentos la verdad es que aquí en México no se utiliza y pues es un procedimiento que pues a pesar de que está autorizado por la FDA pues no se recomienda para nada y pues otro tipo de balones que vienen diferentes compañías que pues vienen dobles o con diferentes características de los balones en cuanto al procedimiento restrictivo que más se realiza hoy en día tanto en México como en el mundo pues tenemos la manga gástrica que consiste en hacer una resección vertical del estómago extrayendo aproximadamente el 80% del estómago esto para ocasionar mayor restricción pérdida del apetito y pues poder obtener un buen resultado metabólico es el procedimiento bariátrico más frecuente realizado es restrictivo pero también es metabólico y la mayor reganancia de peso se obtiene a los dos años el problema con la manga gástrica sería que si el paciente no lleva a cabo todos los cambios en el estilo de vida pues los pacientes pueden tener reganancia de peso y bueno pues hoy en día sí es muy frecuente que haya conversión de manga gástrica a otro procedimiento mixto las mejores indicaciones para realizar una manga gástrica sería una enfermedad inflamatoria intestinal en donde pues no se podría hacer un bypass gástrico una historia de cáncer pues obviamente en los últimos cinco años pues sería un paciente adecuado para poder realizar manga gástrica o aquellos pacientes que consumen aines anticoagulantes o algún tipo de medicamento que se tiene que absorber en el intestino pues la mejor indicación sería una manga gástrica también pues aquellos pacientes que necesitan integridad de esa absorción intestinal como por ejemplo VIH que ingieren litio o algún otro tipo de medicamento que se absorbe en el intestino existen diferentes técnicas diferentes maneras de cómo nosotros colocamos los trócares inclusive existen diferentes plataformas para poder realizar esto a través del ombligo a través de puerto único o inclusive también se pueden hacer estos procedimientos a través de cirugía robótica desde hace varios años en el 2011 se hizo uno de los primeros consensos para estandarizar la técnica de manga gástrica en donde se reunieron más de 12.000 casos con diferentes expertos y pues pudieron definir cuál era la manera más adecuada de realizar una manga gástrica aquí tenemos un video que pues nos puede ejemplificar cómo es una manga gástrica a manera de videoanimación como comentábamos pues se colocan unos trócares en el abdomen en la parte central se coloca la cámara la mano izquierda y la mano derecha del cirujano se requiere un instrumento para el ayudante y pues bueno lo que se hace es introducir una engrapadora para poder seccionar longitudinalmente el estómago y de esta manera pues reducir la capacidad del estómago para recibir alimento se dice que se reduce el 80% de la capacidad gástrica que se tenía y pues de esta manera los pacientes tienen muy buenos resultados de manera permanente y bueno pues solamente saber que pues los pacientes pueden reganar peso si es que no llevan a cabo sus cambios en el estilo de vida tenemos aquí tenemos aquí un video que bueno realmente es como para poder ejemplificar cómo se hace una manga gástrica aquí en este caso era una paciente que tenía una hernia yatal importante hay todo un tema específico en cuanto a pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y hernia yatal que pues era una contraindicación relativa de hacer una manga gástrica pero en este caso pues si pueden ver el hígado está completamente macronodular por lo cual está contraindicado un bypass gástrico entonces lo que se ofreció a esta paciente pues puede realizar un cierre de pilares con unas suturas de hacer una plastilla yatal y posteriormente continuar con la manga gástrica me voy a adelantar realmente la manga gástrica consiste en que nosotros vamos a seccionar todos los vasos que se encuentran en la curvatura mayor del estómago y pues se hace toda la disección desde la parte central de la curvatura mayor hacia el ángulo de Gis y posteriormente de esa parte hacia el píloro más o menos a 5 o 10 centímetros del píloro para poder dejar completamente libre el estómago en ocasiones hay algunas adherencias en la parte posterior en la cara posterior del estómago que también deberían de liberarse para poder permitir que el estómago tenga una no se vaya a rotar y que tenga una adecuada forma ahí estamos seccionando los vasos cortos hay que tener mucho cuidado ahí con el vaso que pues está ahí justo a un lado entonces también una manga gástrica aunque pareciera ser un procedimiento sencillo pues también pudiera tener complicaciones como es un sangrado del vaso o de cualquiera de los vasos cortos que nosotros estamos seccionando entonces pues es una cirugía que aunque es sencilla relativamente pues tiene muchos pasos durante el momento de la cirugía para poder evitar complicaciones ahí estamos seccionando hacia el píloro para poder liberar toda esta parte del epiplón para pues poder introducir nuestra engrapadora con el primer grapeo esas son las adherencias posteriores que pues nos permiten tener libre el estómago y que nos eviten tener algún tipo de obstrucción después de la cirugía se calibra la manga gástrica con un tubo a través de la boca una sonda orogástica que habitualmente es de 36 38 French y pues utilizamos diferentes cartuchos con esta engrapadora para poder llegar desde la zona del píloro a 5 o 10 centímetros hacia la zona del ángulo de GIS y lo último que hacemos es que esta línea de grapas que pudiera tener el riesgo de sangrado pues le colocamos unos puntos de refuerzo con una sutura de preferencia no absorbible con una sutura continua para que de esta manera quede imaginada esa línea de grapas y no nos evita tanto la fuga pero si nos puede ayudar a evitar el riesgo de sangrado después de una cirugía entonces pues bueno esa es la manera como habitualmente estandarizamos este procedimiento y bueno pues eso es en cuanto a manga gástrica para entender el body clip que es un nuevo dispositivo que se está utilizando hoy en día que es un dispositivo que viene con una barra de titanio cubierta por silastic con una presión suficiente como para poder evitar el paso de sólidos hacia la parte excluida del estómago pero que sí permite el paso de líquidos y que no erosione el estómago se fija a la cara anterior y a la cara posterior del estómago de tal manera que en lugar de que seccionemos con una engrapadora como ocurre en una manga gástrica pues vamos a colocar este dispositivo para que genere la misma función que hace una manga gástrica pero sin tener la necesidad de seccionar el estómago entonces bueno este es un procedimiento que se está haciendo ya desde hace varios años también pero que aquí en México es recientemente relativamente reciente llevamos año y medio realizando este procedimiento aquí en México y bueno pues está descrito que tiene muy buenos resultados en cuanto a la pérdida de peso no tiene complicaciones en cuanto a erosión como lo hubo con la banda gástrica puesto que este es un dispositivo que no se va a estar ajustando que no se va a estar encarnando ni va a haber alta presión del dispositivo hacia el estómago por lo cual no debiera de haber erosión pero justamente como no tiene tanta fuerza de presión pues lo que sí puede ocurrir es que se pueda deslizar por lo cual también se ha estandarizado la manera de cómo se debe de fijar para evitar este tipo de complicaciones el porcentaje de pérdida del exceso de peso a 3, 6, 12, 18 y 24 meses pues se ha visto que a dos años podemos llegar a tener una pérdida de peso de hasta el 66% aquí en México pues se hicieron en mayo del 2021 los primeros casos en conjunto con el fundador y el descubridor de esta técnica y con algunos miembros de la de la asociación americana de cirugía bariátrica que vinieron a ver estos primeros casos de Norteamérica aquí en México se hicieron ahí en el hospital Ángeles del Pedregal y pues bueno se hicieron de una manera estandarizada y a manera de protocolo en donde a los pacientes se les informó muy bien y se les hizo llenar un consentimiento informado específico para este procedimiento y posteriormente pues bueno los que ya tienen experiencia en este tipo de procedimientos nos enseñaron a nosotros aquí en el hospital cómo realizar este tipo de procedimiento cómo fijarlo para poder llevar a cabo una curva de aprendizaje de tal manera que inclusive podemos hacer un tipo de este procedimiento hasta inclusive por cirugía robótica con muy buenos resultados y pues aquí tenemos uno de los videos de esos primeros casos en donde pues igual tenemos el estómago igual que se hace en una manga gástrica seccionamos la curvatura los vasos de la curvatura mayor del estómago a diferencia de la manga gástrica o del bypass gástrico únicamente disecamos uno un trayecto muy pequeño a nivel del ángulo de gis no se quiere disecar gran cantidad de tejido puesto que se quiere dejar fijo el dispositivo y que no vaya a tener movilidad y pues a través de ese pequeño orificio pues se introduce el clip que es un clip gástrico vertical que como les comentaba es una barra de titanio que va recubierta por este material de silicón sin una alta presión se fija y se calibra también con una sonda igual también de 36 a 38 y bueno hay mucha discusión todavía hoy en día no está tan estandarizada la técnica de cómo se debiera de fijar pero nosotros ahorita como lo estamos haciendo es haciendo unos puntos gastro-gastro de tal manera que pues se cubre este clip en la cara anterior como en la cara posterior pero al mismo tiempo este dispositivo tiene unos orificios específicos que nos van a permitir fijarlo al estómago como van a ver ahorita en este punto en donde se toma el punto del estómago de la cara anterior del estómago hacia ese orificio que viene tiene el diseño el clip para que a través de ese orificio pues se pueda fijar muy bien el estómago al clip y que de esta manera se puede evitar un probable deslizamiento del dispositivo esto pues bueno ha ido variando el tipo de sutura con el que se fija si se recomienda que sea una sutura no absorbible y pues bueno puede ser puede hacerse mediante puntos separados ya sea intracorpóreos o extracorpóreos pero si inclusive se puede hacer una sutura continua pero lo importante es que si quede fijo el estómago al clip esto con el objetivo de evitar que se vaya a deslizar este dispositivo bueno esta es la parte de la cara anterior lo voy a adelantar tantito aquí llegamos hasta la parte más baja en donde pues ustedes pueden ver que tiene una abertura esta abertura está diseñada especialmente para que todos los líquidos y los fluidos del estómago que queda excluido puedan drenar de manera normal hacia el píloro y pues que que funcione el estómago completamente normal y pues aquí es estamos trabajando en la cara posterior del estómago en donde colocamos también esta misma sutura no absorbible son puntos difíciles de colocar puesto que estamos trabajando en un espacio muy pequeño colocamos la aguja de manera al revés puesto que estamos trabajando hacia la cara superior del paciente entonces pues son puntos un poquito complejos de colocar sin embargo pues bueno se hace con mucho cuidado recordando que abajo hay estructuras importantes como los vasos esplénicos el páncreas y que pues obviamente tenemos que hacerlo con mucho cuidado para evitar lesionar estas estructuras importantes en este caso hicimos una sutura una sutura continua y pues con ello volvimos a calibrar con una sonda de hecho en muchos de estos casos les hicimos también endoscopía transoperatoria para asegurarnos de que todo queda muy bien y pues esta es la última parte en donde se fija el clip para evitar que se abra y en algunas ocasiones cuando vemos el antro muy amplio pues se colocan unos puntos para también ayudar a tener mayor restricción en esta parte del antro entonces bueno en cuanto a la técnica quirúrgica tampoco se las voy a comentar paso por paso pero nada más para que se den una idea que pues existen muchas cuestiones a discutir en cuanto a la técnica quirúrgica que tienen que ver con la posición del paciente la colocación de los trócares cómo debemos de disecar en la parte del ángulo de gis del estómago cómo debemos de introducir el body clip a la cavidad abdominal si debemos de calibrar con una sonda de 36 frames o si hacemos endoscopía transoperatoria o no o únicamente hacemos un trago con hidrosoluble posterior a la cirugía y lo que comentábamos en cuanto a los puntos gástricos si se deben de realizar con una fijación del estómago al clip o del estómago al estómago si son puntos intracorpóreos o extracorpóreos inclusive pues sabemos que lo podemos hacer por vía de cirugía robótica sin embargo pues es una cirugía que sería muy cara pero pues que es una opción poder realizarlo de esta manera y bueno pues todo esto se ha llegado a discutir inclusive ya tuvimos el primer consenso de body clip en el último congreso de ipso en miami en donde pues se llegaron algunas conclusiones bueno todo esto tiene que ver con la colocación de los trócares como introducimos el clip a la cavidad en algunas ocasiones como son pacientes que se puede colocar este dispositivo desde un índice de masa corporal de 30 es decir obesidad grado 1 pues en algunas ocasiones inclusive no es necesario colocar un quinto trócar para separar el hígado entonces bueno pues cada vez estamos buscando hacer este procedimiento en cuanto a la introducción del body clip pues también existe una técnica en donde fijamos con una sutura para poder introducir a manera de polea el clip a través del orificio que queda en el ángulo de gis posterior a la cirugía pues aquí tenemos por ejemplo a la paciente en donde podemos ver que queda completamente paralelo a la columna el body clip entonces sabemos que está colocado en muy buena posición y cuando hacemos el trago con hidrosoluble podemos ver que tiene un adecuado paso que no hay fuga que no refluye y que pues no tiene ningún dato de obstrucción ni nada ya llevamos más de 224 body clips colocados en México entre más de 24 cirujanos bueno aquí en esta encuesta 16 únicamente contestaron y bueno pues tenemos diferentes resultados que aquí lo importante es ver que el porcentaje de complicaciones es únicamente del 4.4% 0% de mortalidad y pues hasta ahorita no sabemos muy bien porque todavía llevamos poquito tiempo en estudiar este tipo de procedimiento pero sabemos que tenemos una pérdida del exceso de peso de aproximadamente el 55% algo que se ha visto con los pacientes es que quizás pudieran llegar a tener un poquito de dolor en el hombro izquierdo o hacia la espalda pero bueno pues todo esto también con el cambio de la técnica quirúrgica estamos buscando mejorar entonces en conclusión del body clip específicamente pues es buscar al mejor candidato para este tipo de procedimientos y son pacientes que de preferencia tengan un índice de masa corporal bajo es decir de 30 a 40 que de preferencia no tenga diabetes por supuesto que no esté requiriendo insulina o que sea una diabetes descontrolada y pues pacientes jóvenes yo creo que son los mejores candidatos para este tipo de procedimientos también bueno pues el clip gástrico vertical se puede aunar ahora a los nuevos medicamentos que cada vez están saliendo más que son análogos del GLP-1 puesto que pues si crean saciedad sin embargo pues a lo mejor este tipo de pacientes que tienen un índice de masa corporal bajito y que se les puede ofrecer este tipo de procedimiento pues quizás se pudieran ver beneficiados de este de medicamentos en conjunto con el body clip la realidad es que los pacientes están pidiendo cada vez procedimientos menos invasivos entonces pues bueno podría ser una muy buena alternativa en un futuro para pacientes bien elegidos y bueno eso es en cuanto a los procedimientos restrictivos ya nada más nos faltaría mencionar los procedimientos mixtos que también existen muchos procedimientos el más utilizado es el bypass gástrico en YEDERU y pues seguido por el mini gastric bypass o les comentaba que es el OAGV que es One Anastomosis Gastric Bypass que la diferencia es que no hacemos una doble anastomosis del intestino al intestino sino que únicamente subimos a manera de loop el intestino hacia el estómago y por eso es que es una cirugía que pues malamente se llamó mini gastric bypass porque no significa que sea una cirugía más pequeña sino que simplemente nos estamos ahorrando una anastomosis y bueno pues también tiene sus implicaciones y también existen otros procedimientos de una sola anastomosis como es el SADIS en donde hacemos este mismo loop pero no en la parte del estómago sino en la parte más abajo del duodeno esto con la ventaja de que podemos preservar el píloro y pues el procedimiento que casi no se hace que es un switch duodenal o una derivación biliopancréática en donde se hace como este mismo bypass en YEDERU pero con esta unión aquí a nivel del duodeno con el intestino y es una cirugía muy malabsortiva yo creo que los más utilizados realmente es el bypass gástrico en YEDERU seguido por el el one anastomosis gastric bypass o bypass gástrico de una anastomosis y pues hoy en día también cada vez está teniendo más auge el SADIS sobre todo en casos de reganancia de peso en manga gástrica en donde en lugar de convertirlo a un bypass gástrico los estamos convirtiendo a SADIS y la cirugía que realmente casi no se realiza es un switch duodenal son procedimientos muy malabsortivos que hay que tener cuidado con el seguimiento puesto que son pacientes que van a requerir de muchas vitaminas y proteínas y bueno hablando de bypass gástrico pues se decía que era el gold standard hoy no podemos hablar de un gold standard porque pues realmente ya existen muchos procedimientos y no existe un procedimiento quirúrgico perfecto pero bueno quizás dentro de los procedimientos mixtos es el que más se está realizando no tiene tanto riesgo de desnutrición y de mala absorción comparado con otros procedimientos y pues las desventajas es que pues el cirujano debe de tener amplia experiencia en cuanto a la realización de estas anastomosis del estómago con el intestino y del intestino con el intestino también bueno pues sabemos que son pacientes que pueden tener un síndrome de vaciamiento rápido que se le llama síndrome de dumping entonces hay que advertirle al paciente antes de su cirugía al respecto saber que que el paciente sepa qué es lo que puede conllevar este síndrome de dumping y cómo resolverlo y pues obviamente en pacientes que tengan cirugías previas sobre todo abdominales o intestinales pues no sería un buen procedimiento para poder realizar esta es la animación en donde podemos ver cómo es un bypass gástrico en donde pues también se hace mediante la paroscopía mediante cinco trócares colocamos la cámara en el medio la mano derecha y la mano izquierda del cirujano y una mano para el asistente y la otra es para separar el hígado y pues ya una vez que accedemos a la cavidad abdominal lo que hacemos a diferencia de la manga gástrica es que aquí no vamos a seccionar el 80% del estómago sino que vamos a dividir un 20% del estómago del resto del estómago que queda excluido y a nivel del intestino delgado a diferentes medidas que es también todo un tema a discutir se sube ese asa de intestino delgado hacia el estómago para poder crear la gastroyeyuno anastomosis y la yeyuno yeyuno anastomosis por eso es que se llama bypass gástrico en YEDERU con lo que vean aquí en azulito pues es como pasa el alimento del esófago el estómago pequeño y se va hacia el intestino hacia el asa común y lo que ven en amarillo pues son todas las sales biliares que vienen de la primera porción del intestino delgado hasta que se une con el intestino para poder llegar a la vía común realmente lo que se hace por eso se llama bypass es un puente del estómago directamente al intestino y pues de esta manera los pacientes además de tener una restricción también tenemos una mala absorción existen también muchas cuestiones a discutir en cuanto a la técnica quirúrgica que tienen que ver cómo hacer el anastomosis si debemos de subir el asa anterior al colon o por atrás del colon el tamaño del pouch si debe de ser corto largo o con qué medida debemos de calibrar si se refuerza o no la línea de sutura y pues lo más controvertido tiene que ver con cuánto de longitud de asa intestinal debemos de dejar tanto de asa biliopancrática como de asa alimentaria o de asa común es todo un tema que pues me llevaría tres horas aquí poder explicar porque pues la verdad es que no hay tampoco una estandarización pero pues como podríamos decir ahora es que si de preferencia dejar una asa biliopancrática es decir el asa que queda del ángulo de traits hacia la gastro y una anastomosis que sea por lo menos de 200 a 250 centímetros lo que sí es importante es que nunca dejemos un canal común corto porque entonces se acercaría a lo que ocurre en una derivación biliopancrática y podríamos llegar a tener muchas complicaciones con este tipo de procedimiento y bueno pues muchas otras cuestiones que tienen que ver con la técnica quirúrgica nosotros tenemos estandarizada esta técnica que se llama bypass gástrico en Yaderru que es una técnica simplificada ponemos al paciente en posición con las piernas abiertas el cirujano se pone en medio de las piernas del paciente colocamos los trócares como les comentaba lo primero que hacemos es dividir el estómago para dividir el pouch gástrico que es la parte pequeña del estómago de toda la porción excluida del estómago se sube la parte del intestino delgado para crear la gastro yayuno anastomosis posteriormente se hace la yayuno yayuno anastomosis de tal manera que en este momento tenemos una unión que se llama omega es decir estamos creando una O y pues de esta manera nos permite tratar de tener el menor riesgo de equivocación de qué asa intestinal debemos de unirla a cuál y pues lo último que hacemos es dividir aquí a este nivel para que entonces ya nos quede preformada la yedero en donde ya tenemos aquí la gastro yayuno y la yayuno yayuno es un procedimiento que pues ya está muy bien estandarizado y pues que con el tiempo la verdad ha tenido muy buenos resultados y pues los procedimientos de una anastomosis pues tenemos el bypass gástrico de una anastomosis que pues también existen diferentes técnicas que tienen que ver con la diferencia en cuanto a la longitud del estómago que si es un poquito más sanchito que si es un poquito más delgado el tamaño de la unión del estómago con el intestino y sobre todo la mayor diferencia entre el mini gastric bypass descrito por el doctor Rottledge comparado con el bypass gástrico de una anastomosis descrito por el doctor Carbajo que modificó la técnica del doctor Rottledge pues podemos ver que aquí es una anastomosis término lateral y aquí es una anastomosis lateral lo cual nos va a ayudar para que no tengamos tanto riesgo de reflujo biliar que es una de las complicaciones principales de este procedimiento las características principales es que es una anastomosis únicamente lo que sí es que no se preserva el píloro como ocurre en el caso de Sarris en donde también es una anastomosis pero que la unión al hacerla con el duodeno con el intestino pues entonces estamos preservando el píloro y pues de esta manera estamos evitando de cierta manera un vaciamiento rápido temprano del estómago en cuanto a las ventajas del bypass gástrico de una anastomosis cualquiera de los dos es que pues al evitarnos una anastomosis pues obviamente va a ser una cirugía que tiene menor tiempo quirúrgico no necesitamos cierre de espacios puesto que pues ellos refieren que pues no hay riesgo de hernias internas sin embargo ya hemos visto algunos casos en donde pues sí es menos riesgo pero sí se puede llegar a presentar y las desventajas comparado con el Sarris es que no se preserva el píloro y puede haber reflujo biliar aquí hay algunas características que nos dice el doctor Rottles o el doctor Carvajo en cuanto a cómo deben de hacerse este tipo de procedimientos como para poder estandarizarlo y pues bueno todo esto nos lleva a la conclusión de que realmente con todo lo que les he platicado de las diferentes técnicas pues tenemos a los descubridores o a los desarrolladores de cada técnica quirúrgica que pues obviamente van a defender a capa y espada su procedimiento y van a decir que son los mejores procedimientos para todos los pacientes pero la realidad es que más bien cada uno de sus procedimientos va a tener sus indicaciones precisas y tenemos que valorar muy bien a los pacientes para que pues nosotros podamos definir qué es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros pacientes aquí hay un estudio en donde se compara el porcentaje de pérdida del exceso de peso con los diferentes procedimientos aquí por ejemplo pues el doctor Carbajo pues refiere que el minigástrico y el bypass es el mejor procedimiento que puede obtener mejores resultados pero bueno pues volvemos a lo mismo quizás haya un poquito de sesgo porque son ellos mismos que están estudiando sus propios resultados sin embargo también nosotros podemos ver que en endoscopías de pacientes que se operan de un bypass gástrico de una anastomosis pues podemos ver estas imágenes en donde existe realmente reflujo biliar entonces no podemos negar que existe este problema y muchos de los pacientes que se operan de bypass gástrico de una anastomosis acaban siendo operados de un bypass gástrico en Yaderru para evitar este tipo de complicaciones y bueno pues por último esta técnica de SADIS que también está siendo cada vez un poquito más utilizada como les comento son las siglas de single anastomosis dodenoilial bypass with sleep gastrectomy que es una cirugía que consiste en hacer una manga gástrica y en la parte de abajo después del píloro hacemos una unión del dodeno con el intestino delgado a nivel del ilión terminal no dejando más de 250 centímetros ellos publicaron su primer artículo en el 2016 con esta técnica en donde pues dejaban el laza común que es esta parte de aquí la dejaban a 200 a 250 centímetros sin embargo se dieron cuenta de que pues había algún tipo de pues alteraciones nutricionales entonces posteriormente sugirieron de 250 a 300 centímetros ventajas pues bueno ya comentamos que también al ser una anastomosis hay menor tiempo quirúrgico estamos trabajando en una zona que no está tocada estoy hablando en pacientes de revisión después de una manga gástrica en lugar de convertir a un bypass gástrico pues convertimos a un sadis en donde pues va a ser un poquito más fácil acceder puesto que no va a haber tantas adherencias van a tener estos pacientes un excelente control metabólico y del control de peso cuando se compara con bypass gástrico y bueno en cuanto a las desventajas es que pues estamos trabajando también en una zona con estructuras importantes por lo cual pudiéramos tener algún tipo de sangrado o lesión a nivel de de los gastros de los vasos del tronco secal o del páncreas o de muchas estructuras anatómicas importantes o inclusive pues una fuga de esta parte del duodeno pues resulta más riesgoso que cualquier otra fuga en cualquier otra parte del intestino o del estómago ¿no? el SADIS bueno esta es una de las técnicas es una de las técnicas que hicimos de los primeros casos en conjunto con el doctor Sánchez Pernaute que es uno de los primeros cirujanos que describieron esta técnica nosotros hicimos estos procedimientos para pacientes que ya tenían una manga gástrica y que tuvieron reganancia de peso y que los convertimos posteriormente a un SADIS en lugar de a un bypass gástrico por lo cual pues pueden ver que tienen aquí muchas adherencias que son las que estamos nosotros ahorita liberando para poder acceder a la zona del duodeno ahí estamos abriendo a nivel de la curvatura mayor del estómago con energía armónica para poder hacer un camino hacia la parte posterior del estómago hacia el otro lado del duodeno se sugiere hacer una disección muy cuidadosa puesto que tenemos todos estos vasos los vasos gastrodenales el páncreas y todos los elementos del tronco celíaco en donde pues obviamente pues tenemos que tener mucho cuidado de no generar alguna lesión a este nivel y por otro lado pues también tenemos el duodeno que pues muy cercano a ella también tenemos la vía biliar entonces pues debe de ser una disección muy muy cuidadosa y pues ahí estamos pasando a través del duodeno para poder pasar un arriendo y poder poner nuestro primer disparo en este caso vamos a hacer una técnica con engrapadora en donde vamos a meter un cartucho para poder seccionar esa parte del duodeno aproximadamente a 4 a 5 centímetros de donde empieza el pílur ahí ya pasamos la rienda lo referimos y ya una vez que lo referimos ahí estamos introduciendo un cartucho morado que se recomienda pues de blanco a morado no tan grueso porque pues es un tejido un poquito más delgadito y entonces de esta manera pues ya lo inactivamos y pues lo que sigue es contar las asas intestinales desde la válvula hidrocecal para poder hacer la unión del duodeno con el intestino delgado existen ya algunos estudios si nosotros debiéramos de hacer este sadis en un solo tiempo o en dos tiempos o inclusive unirle un reslip a esta técnica quirúrgica en aquellos casos que estamos hablando de una revisión y pues hemos visto que los mejores resultados se obtienen pues cuando obviamente hacemos ese reslip en un paciente que haya tenido una reganancia de peso después de una manga gástrica los resultados de los primeros 50 casos con un seguimiento a uno a tres años pues fue que el 98% de los pacientes tuvieron excelentes resultados con una pérdida del exceso de peso hasta el 94.7% al año y que se pudo mantener a los tres años estas fueron las complicaciones que ellos refieren dos pacientes con fuga de la línea de grapas un absceso subfrénico anemia en 10% y hablan de hipoalbuminemia del 8% y algo muy importante es que hablando del control metabólico pues el 100% de los pacientes tuvo un adecuado control de la glucosa a seis meses también este procedimiento es un procedimiento ideal para poder hacer mediante cirugía robótica puesto que pues podemos hacer la anastromosis de manera manual de una manera muy efectiva y de una manera muy padre y muy bonita a través de cirugía robótica sin embargo pues como siempre el problema son los costos entonces a manera de conclusión pues bueno en el SADIS tenemos una función restrictiva y bueno pues también tenemos una SAB biliopancrática larga que va a obtener los mejores resultados y pues ya sabemos que la YEDRU va a prevenir el reflujo biliar la cirugía de conversión cada vez es más frecuente por eso es que hay que elegir muy bien el tipo de procedimiento que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes hay pacientes que nos van a llegar con super obesidad entonces hay que tratar de hacer el procedimiento primario en un solo tiempo sin embargo pues si no es posible pues entonces se puede realizar una manga gástrica por ejemplo y después en un segundo tiempo convertir a algún otro procedimiento y pues lo más importante es que este tipo de procedimientos se deben de referir a centros especializados y con el equipo adecuado y pues bueno manera de conclusión la mejor técnica va a depender de la experiencia del cirujano claro pero sobre todo de que el paciente sea muy bien seleccionado muy bien preparado muy bien informado y que sobre todo tenga un adecuado manejo multidisciplinario pues eso es todo les agradezco mucho por haberme permitido participar en esta actividad y pues bueno quedo a sus órdenes mi correo electrónico es dra.maldonado.pintado.gmail.com y pues quedo a sus órdenes muchísimas gracias gracias